me tiene que avisar como si fuese tu ex dale me avisaba como si fuese tu ex soy tu ex boludo no mi ex para para mi ex vos o mi ex otra otra tu ex mi ex vos o mi ex otra tu ex no explica no 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 tu ex no porque yo no voy a caer en ese jueguito porque si te dio un beso vas a decir pensaste que era la otra te gusta la otra no voy a caer en tus juegos tu ex dale no no si sos vos si bueno yo mi ex vos no no pero tiene que ser tu ex boludo se me corre el hija de puta dale no mi ex mi ex vos vos sos la ultima asi que sos mi ex dale agarra la otra por mi esperato de navidad dale